En este frío día, a víspera de las fiestas navideñas, nos hemos venido hasta el Museo del Belén, que ha estado cerrado durante meses, ya lo abrieron hace unos días. Y fíjense que nuestro Cicerone va a ser de lujo, porque la persona que se va a encargar de enseñarnos todo el museo se llama Manuel Alcocer, ya lo entrevistábamos hace unos días. Él es el Rey Gaspar y además el presidente de los Belenistas de Jerez. Así que vámonos para adentro, porque nos esperan cosas maravillosas. Nos vamos a sumergir, se puede decir, en un mundo lleno de fantasía y de mucho arte. Hola Manolo, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Un placer que sea el mismísimo Rey Gaspar, presidente además de los Belenistas de Jerez, el que nos vaya a hacer de guía en este Museo del Belén. Claro que sí, además con muchísimo gusto. Bueno, pues si te parece, ¿comenzamos? Ahora mismo, cuando tú quieras. Vamos. Bueno, esta es una sala de multiusos, ¿no? Sí, la llamamos multiusos. Una sala para conferencias, charlas, reuniones, proyecciones, donde también hacen espera el público que viene de la calle para ver en esta planta baja, que es donde estamos, el Belén monumental. Pues ellos aquí hacen espera, admirando y viendo estos cinco dioramas tan simpáticos. Vamos a verlos, ¿eh? Vamos a acercarnos a ver estos dioramas que son un tanto especiales, ¿no? Sí, 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 sí. Por ejemplo, este que estamos viendo, se está viendo a un joven que está realizando un diorama, simula a un belenista joven y nos faltan ninguno de los detalles. Tiene todos, todos los detalles, la pintura, su brocha, su porspan, las figuras, todos los utensilios. Está graciosísimo. Esta es una colección de cinco dioramas cuyo autor es Esteban Benítez, un reconocido belenista de nuestra ciudad, ¿no? Y todo hace alusión a la Navidad. También tenemos en el primero de los dioramas, tenemos aquí, esta es la parte de la puerta de San Francisco, donde vemos, bueno, papá Noel, ¿no? Con su bicicleta. Claro, tenemos que reivindicar los reyes, ¿no? Y vemos el rey mago ahí con su niño. Esa imagen tan típica del rey mago que llega al chiquillo y que se le sienta a las rodillas. Para entregarle la carta, para entregarle la carta. Y se ve, bueno, pues su fotógrafo, su papá, se supone que será, no sé, y haciéndole la foto y, bueno, siempre haciendo alusión, por supuesto, y reivindicando nuestros reyes magos y nuestras tradiciones navideñas. Como debe ser, como debe ser. Así es, así es. Y este último, ¿qué tiene que ver con las meninas o algo así? Sí, las meninas, exactamente. Este es un cuadro que por sí solo habla, ¿no? Es una verdadera preciosidad. Y si puede conseguir nuestro cámara, que además, espero que sí, lo que se plasma en el cuadro es un nacimiento. Se ve ahí pintando y se ve un nacimiento. Es una verdadera joya, una verdadera maravilla, que se puede admirar aquí también, ¿no? En esta sala multiuso del museo. Tiene muchísima aceptación esto. O sea, además por su significado y su simpatía, ¿no? Está muy bien. Y nos quedan dos más, que son estos. Este nos recuerda al antiguo malagueño que existía en la calle Algarve. Ya las personas mayores, pues, lo recordarán perfectamente. Donde prácticamente todos los velanistas comprábamos con nuestras cajitas, nuestras figuritas de animalitos, de los conejitos, cochinitos, etcétera, etcétera. Y donde comprábamos. Y además, refleja, lo estamos viendo aquí en estas figuras tan bonitas y también logradas, ¿no? Pues, pues, el de los cupones, el anciano, el sacerdote, con su libro en primer lugar. El vendedor de zambombas y panderetas. Sí, el vendedor de zambombas, exactamente. Qué gracioso. Estamos viendo. Es un recuerdo a ese emblemático negocio que teníamos aquí en Jerez, donde tantísimos velanistas fuimos de jóvenes y de chicos a comprar con nuestros padres. Qué monería. Y, bueno, este ya también dice, por sí solo lo dice, ¿no? Este diorama que dice, vivan los reyes magos, en esta ocasión más que nunca, por aquello de que este año lo encarno, ¿no? Pero, bueno, como siempre, vivan los reyes magos por siempre. Los reyes con una sierra, cortando en la cuerda a Papá Noel para que no suba, ¿no? Sí. Una especie de boico entre los tres. Y, bueno, es muy simpático. Tiene también muchísima aceptación y acae muy bien en el público, ¿no? Está muy bien, muy bien estos cinco dioramas. Bueno, pues... Aquí tenemos la parte de las proyecciones, la pantalla. Exactamente. Aquí hemos tenido charlas, coloquios, conferencias. Y queremos habilitarlas también aún más con más contenido, que tenemos muchas masillas ahí. Lo que pasa es que para que puedan ver los dioramas tenemos este espacio más libre, ¿no? Y, bueno, como he dicho, una especie de sala de espera donde hacen la misma, el público que viene a ver el nacimiento monumental, creo que tenemos que ir justo al lado. Pues vamos a verlo. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. Nosotros estamos en la más completa oscuridad. Están iluminadas las escenas. Y es verdad que esto se puede ver solo por escena, que dura, tiene una duración de 18 minutos, creo, ¿no? Así es. La sección son 18 minutos. Esto consta de seis escenas. La que estamos ahora mismo viendo es la anunciación del Ángel a María, que es la primera de las escenas. Es una figura que fueron realizadas expresamente para el Belén Monumental, para donde estamos. Y después podemos continuar con la siguiente escena. La primera escena es enorme, ¿no? Es grande, ¿no? Es espaciosa, ¿no? Con construcción. Y donde vemos también aquí a la derecha, pues, a José, que sale con la mula. Vemos allí un leñador. Y esa escena de la Virgen María con el Ángel es una verdadera maravilla. Aquí vemos la carpintería. La carpintería con una profundidad enorme, ¿no? Tiene una lejanía increíble. Esta es la joya de la corona, realmente. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Esta es la joya de la corona. Bueno, esta es la segunda de las escenas. Es la anunciación a los pastores. También es impresionante, con esa gruta que vemos en la parte central. Y vemos un poquitín más también a la derecha el Ángel, el Ángel Anunciador. El Ángel es una preciosidad. Es una joya. Qué bonito. Todas estas figuras quiero también recalcar que son obras del artesano, jerezano, Pedro Ramírez Pazo, ¿no? Bueno, son obras. Las realizó para el monumental, para este nacimiento monumental, que se estrenaron en el año 96, con motivo del congreso de dicho año, del año 96. Se estrenaron, excepto las dos primeras escenas, la primera que hemos visto, que ha sido realizada la figura para el museo. Y ahora veremos también la última. Continuamos con la siguiente escena, que es la natividad, ¿no? El nacimiento del niño de Dios. Lo principal, ¿no? Lo principal. Bueno, es un cuadro, ¿eh? Como podéis contemplar, es un cuadro. El río, qué bonito. El río precioso, ¿eh? Con ese pastor con las cabras y arriba, al fondo de las montañas, esa profundidad del cielo azul. Es verdad que tiene una profundidad que te lo crees. Sí, 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 sí. Es cierto, es verdad. Con esta profusión de arboleda y hojas, que le da un tono también particular y muy bonito. La natividad es una hermosura, desde luego. Una joya, de verdad que son figuras que son una joya. La siguiente escena es la que tenemos más a la derecha, que le llamamos Belén de Judá, ¿no? Es el pueblo, ¿no? Pueblo de Belén, ¿no? Donde vemos a distintas escenas. Vemos el alfarero, unas señoras ahí comentando, hablando. Vemos al fondo un arco con una pastora, toda la edificación. Vemos qué profundidad tiene el arco, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que parece que sigue el pueblo hasta allí, ¿no? Una lejanía real. Y hay una escena entrañable, como esa madre con el niño con la cabecita en la falda, ¿no? Sí, en la puerta de su casa. En la puerta de su casa, sí, sí. Muy bien, muy logrado. Qué cosa más bonita, de verdad. Qué cosa más bonita. Sí. Es divina, vamos. Esto yo imagino que los visitantes se quedarán prendados, ¿no? Bueno, han repetido, han repetido muchas veces, muchísimas veces. Además, eran unos aplausos espontáneos. Bueno, la verdad que nos pone los vellos de punta porque eso sale de ellos, ¿no? Una vez que te viene la sección, ¿no? Bueno, pues esta es la cabalgata de reyes, ¿no? Esta es la penúltima de las escenas. Esta es la quinta y, vamos, es magnífica, ¿no? Vemos esta cabalgata de reyes magos con estos pajes al fondo que se ve toda la población de Belén, todas las casas, de verdad que... La noria. La noria, sí, también girando. Por ejemplo, ese paño que se ve ahí girando con el viento que le da un realismo muy grande. Quiero hacer constar que lo estamos viendo de corrido, ¿no? Todas las escenas. Esto tiene... Cada escena tiene un tiempo de iluminación con una voz en off, la locución que de verdad es una verdadera joya y se ve de noche con las estrellas encendidas. Y que eso tiene sus efectos especiales. Claro, efectos especiales. Secuencialmente. Lo estamos viendo de forma resumida para la televisión, ¿no? Es un momento de corrido para que se vea para la televisión escena por escena. ¡Qué hermosura! Muy, muy, muy conseguida. Es una verdadera maravilla. La cabalgata de Reyes es impresionante, ¿no? Sí, sí. Una joya, sí. Y nos vamos ya con la última. Con la última, con la última. Ah, la última. Que es una verdadera gozada, ¿no? Porque es una preciosidad. Es la huida, es esto. La huida, es esto. Y también, como digo, en las escenas, que son secuenciales, tienen unos efectos especiales que cambian la tonalidad incluso del agua, ¿no? Y vemos este grupo de figuras de José, María y el niño en esta actitud andando, que es impresionante. Que también estas figuras han sido realizadas expresamente para el Belén Monumental. La hemos estrenado aquí hace dos años. La estrenamos, ¿no? Y al fondo hay un pastor y el abuelo con el hijo indicándole el camino a la Sagrada Familia. Bueno, estamos en la planta alta, en la planta alta donde, en esta ala de la planta, vemos varias vitrinas que contienen figuras de distintos escultores. Distintos escultores de aquí de Jerez, por supuesto, de Andalucía y de toda España. Porque tenemos figuras de Cataluña, de Madrid, en fin, de todas partes. Y en esta, en el ala derecha, ¿no? También en el ala izquierda, al fondo, también vemos otras cuatro o cinco vitrinas que contienen también cantidad de figuras únicas. La mayoría son figuras de, le llamamos de palillos, que son figuras de boutique, como también se lo suele decir, ¿no? Que no son figuras de molde, son figuras irrepetibles. ¿Cómo ha llegado todo esto aquí, Manuel? Bueno, a través de muchas gestiones de los velonistas, a través de, por supuesto, de e-mail, de correos, de llamadas. Con aceptación en la mayoría, por no decir casi al 100% de los escultores, han aportado y han querido estar aquí. Porque también es un prestigio, supongo, aparte de que ellos nos dejen su figura, de estar aquí en este Museo del Belén, ¿no? En este, que hemos comentado anteriormente, en este casco de bodega antiguo, que está remozado y que es una verdadera también gozada admirar de este espacio, ¿no? De este casco de bodega. Gracias. Bueno, continuamos con la dotación expositiva en las vitrinas, con las figuras. Como podéis contemplar, aquí hay figuras, ahí es uno de los belenes portugueses antiguos, figuras antiguas. Bueno, esto, en este caso, este está, no caben más, ¿no? Bueno, esta vitrina es un belén napolitano de Pedro Ramírez también, que nos lo ha cedido para el museo, que de verdad es una verdadera joya, es una gozada admirarlo y cada vez que lo vemos, pues nos quedamos extasiados, porque es que se lo merece y de verdad que es una preciosidad. Y aquí, pues, seguimos con más figuras, ¿no?, de diferentes autores, ¿no? Sí, esta es la otra parte, el otro ala de la bodega, donde podemos apreciar que hay también figuras de unas verdaderas maravillas, ¿no? Figuras de distintos escultores, como he comentado ya anteriormente. Yo creo que uno se debe sentir muy orgulloso, ¿no?, de todo esto. Esto es un poco, yo creo que tú lo sientes un poco tuyo, ¿no? Sí, mío y de todos los belenistas, o sea, aquí estamos todos muy orgullosos, porque aquí se ha trabajado mucho. Detrás de todo esto hay un esfuerzo increíble de hombres y de mujeres belenistas que han trabajado con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, para haber ya, por fin, realizado este sueño que teníamos desde tantos años, ¿no?, acumulado y en nuestros pensamientos, por fin, ya se ha conseguido. La verdad que... Solo queda, Manolo, tal y como hablábamos en la entrevista que te realizábamos hace unos días en el Casino Jerezano, solo queda que el museo pueda estar abierto el año entero, ¿no?, porque no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que esto es arte, no tiene nada que ver con que sea Navidad o no, ¿no? Claro, claro, usted se puede admirar todos los días del año, no hace falta que sea Navidad, ¿no?, porque a la vista está, ¿no?, con las imágenes, que es una verdadera joya que todo el mundo debería de ver. Y como he dicho anteriormente, que dentro de sus características únicas en Andalucía, y gracias a Dios seguimos teniendo muchísimas peticiones de citas, de visitas concertadas. Ahora imagino que será una locura de colegios y de asociaciones, ¿no? Sí, sí, de colegios hemos perdido la cuenta, para el mes que viene, en diciembre, está a tope, pero vamos, que buscamos siempre hueco para todos aquellos que nos quieran visitar, y también asociaciones, colectivos de mayores, muchísima gente, menos mal. Bueno, y esto, volvemos a la oscuridad, con lo cual, dioramas, ¿no? Exactamente, esto lo llamamos nosotros, los veranistas, la plaza de los dioramas, contienen 20, 20 dioramas, 20 escenas de veranistas, de aquí de Jerez, fuera de Jerez también, por supuesto, y también hay algunos de los dioramas, que no están aquí dentro, están por la parte posterior de esta exposición, o sea, que por la parte posterior también tenemos más dioramas, el total son unos 20, 20 dioramas. Hay algunos de ellos emblemáticos, muy antiguos, que hemos querido aquí traer como una especie de reliquia, porque ha significado mucho, ha significado y sigue significando mucho en la familia veranista, en navidades anteriores, hace ya muchísimos años que se expusieron, y la verdad es que aquí se pueden gozar, se pueden disfrutar de esos dioramas con tantísima solera. ¿Y un diorama realmente qué es? Bueno, es un cajón, un cajón donde en su interior representamos la natividad de Cristo, o la huida... Sí, alguna escena, ¿no? Alguna escena de la natividad, exactamente, y la verdad es que mide uno por 60 y por 70, en un cajón de madera, y donde intentamos sacar el mayor realismo posible de la profundidad, de la lejanía, en un espacio, un habitáculo tan pequeñito como es un cajón de esas dimensiones, y yo creo que se consigue muchas veces con un realismo increíble. Bueno, y esta es la última sala, ¿no? Pero no por ello la menos importante. Sí, esta también está en la planta alta, y estamos en el fondo de dicha planta, donde se podrá apreciar a través de la cámara que existe este Belén Napolitano. ¡Qué cosa más bonita, por Dios! Sí, 50 metros que tiene de superficie, una verdadera maravilla, una verdadera gozada, que es la joya de la corona de esta planta alta, y tiene multitud de figuras, de detalles... De detalles, ¿no? Sí, sí, está ubicada dentro de un entorno que acompaña a las escenas y a las figuras. Que no la habéis integrado en la bodega, porque esto era una bodega. Sí, era una bodega antigua, de 1800 y pico, una bodega muy vieja, que estaba en mal estado, y se reformó gracias a los distintos gobiernos municipales que hemos tenido, y se ha convertido en lo que estamos admirando ahora mismo, ¿no? En este Belén Napolitano, con tantísimos detalles y tantísimas figuras, ¿no? Este Belén Napolitano es propiedad de Juan Pedro Ladro, un grandísimo amigo nuestro, de Belenistas, de la Asociación de Belenistas, y la decoración, o sea, toda la construcción, están realizadas por Belenistas Jerezano, ¿eh? Todas estas cazas, decoración, todo en su completa realización está hecho por Belenistas Jerezano. ¿Y por qué se le llama Belén Napolitano? Sí, por la figura, por la figura del estilo de Nápoles, sí. Por eso, y vemos aquí, bueno, es que hay unos detalles, se ve la vendedora de las frutas, de las hortalizas, la castañera, sí, esto es una maravilla, sí, 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 sí. Qué chulo, es chulísimo. El afilador que está ahí al fondo, el paradero que viene por allá arriba, el repuesto de las especies, el pescado, y la verdad que... ¿Y esto quién lo cuida, Manolo? Porque esto habrá que limpiarle el polvito. Muchas veces con el polvito que cae, tiene más solena todavía, no parece más viejo. Pero bueno, no, sí, la verdad que el mantenimiento y el cuidado corre a cargo de la Asociación de Belenistas, ¿no? están en buenas manos. Buenas manos, pues son los que lo hemos realizado y los que los mantenemos, vamos, prácticamente, y lo conservamos. No, no, ¿esto qué es, por favor? ¡Qué cosa más bonita! Bueno, esto, como lo estáis viendo, simula una iglesia, una catedral, y también, como les comento, habla por sí solo, ¿no? Vemos hoy en la escena central esos monaguillos adorando al niño Dios, vemos el altar, que no le falta... A la Inmaculada, ¿no? Sí, para decirle sí, yo creo que sí. La Virgen Inmaculada, me parece. No le falta ningún detalle, no le falta ningún detalle. Sí, y también, bueno, es que la realización y la terminación es una verdadera gozada. El techo de la parroquia, qué bonito, por favor, que es que no le falta nada. Esto es un matrimonio sevillano, me acuerdo. Sí, 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 muy querido por nosotros, un grandísimo velanista, un matrimonio que lo realizó hace un par de años en su casa, y lo vimos y le dijimos, oye, esto va para el museo. Así que él se volvió loco porque le encantaba, él no se lo creía, pero tampoco no lo queríamos nosotros de que viniera para acá. Así que por ambas partes, muy, muy contento de que podamos mostrarlo aquí, este arte velanista, también, que además es una verdadera joya también, increíble. La cantidad de detalle y trabajo que tiene. Vemos también en la parte izquierda, San Francisco, se pone que es San Francisco, es un franciscano, en fin, una verdadera maravilla también. Los pascueros en el altar, es que no le falta nada, es que te fijas y no le falta un detalle. Una preciosidad. Las flores de la Virgen, precioso, precioso, sí señor. Muy bonito. Muy bonito. Completamente diferente, Manolo, al que acabamos de ver, completamente diferente, pero no menos hermoso. Sí, quizás lo bonito también está en la variedad, en los distintos estilos de cada velanista. Aquí vemos otra obra de arte, en esta ocasión realizada por un velanista jerezano, y vemos las perspectivas, la cantidad de piedra, el colorido, una escena entrañable con la sagrada familia, una verdadera también preciosa, una joya, ¿no? Toda la arboleda. Sí, porque aquí, sobre todo, yo creo que lo que más destaca es el trabajo del paisaje, ¿no? Sí, sí, claro. Este artista, concretamente, este jerezano, este velanista jerezano, se destaca también por los bonitos paisajes, las montañas, la lejanía que hace de este tipo de escenas, ¿no? De campo y demás, que le salen muy bien. Perfecto. Este también causa mucha sensación aquí en el museo, me gusta muchísimo. Manolo, que no viene como nosotros, que venimos como siempre a todo con mucha prisa, o sea, ¿cuánto puede tardar en ver el museo? ¿Un par de horas, por lo menos? Bueno, yo siempre lo digo al público que viene, más de una hora seguro, más de una hora seguro, pero es que se quedan aquí muchísimo más, es que lo miran y lo requetemiran y lo... Bueno, y hay algunos, bueno, muchísimos que han pagado su entrada y cuando se marchan, se vuelven a poner la cola, sacan otra entrada y vienen otra vez a visitarlo, ¿no? En el caso del Belén Monumental, ¿no? Que ahí abajo sabemos que la sesión, el audiovisual, dura unos 18 minutos, y saca su entrada otra vez y viene otra vez a disfrutar de esas escenas. No me extraño. Bueno, este es complicado de recoger con las cámaras porque es muy oscuro, pero no queríamos dejárnoslo en el tintero porque es el último de los que vamos a ver, ¿no, Manolo? Sí, sí, este representa la Sagrada Familia en una escena de noche, prácticamente al amanecer, con poca luz, muy entrañable, muy recogido, muy familiar. Está dando el pecho al niño, ¿no? Sí. Pero al menos intentando dárselo. Sí, sí, le está dando el pecho. De unas figuras también únicas, de palillo, ¿eh? Una figura que no existe en molde. Y tiene un realismo increíble también la roca, ¿no? La piedra, ¿no? Como este autor es un experto en hacer este tipo de paisaje, ¿no? El rocozo. Y, bueno, representa también una escena muy bonita, que en la parte de la derecha vemos también a un niño con su madre o su padre, viene con una ovejita por el camino, indicándole el camino de la gruta, ¿no? Donde está José María y el niño. Pues, Manuel, en tiempo récord hemos visto el Museo del Belén y, lógicamente, a nosotros solo nos queda aconsejarle a todas las personas, a todos los jerezanos, a todas las personas que viven en la comarca de Jerez, en Andalucía entera, se puede decir, que se acerquen hasta el museo. Nosotros, como les comentaba, lo hemos visto en tiempo récord, pero aquí es para echar más de una horita, sobre todo si les gusta quedarse con los detalles, porque tiene detalles realmente hermosísimos, y darte las gracias a ti por habernos hecho de Cicerone en este hermosísimo museo, Manuel. Gracias a ti, Esther, a Sol Televisión, y también, como bien has comentado, hemos hecho una pasada muy rápida, muy resumidamente, del contenido que tiene este museo. Bueno, pero sí se quedan más con las ganas, ¿no? Sí, sí, lo que queremos, invitamos y, además, desde aquí hacemos la llamada a todos los jerezanos y foráneos que vengan a visitar este museo del Belén, que se van a ir con un recuerdo imborrable. Pues muchísimas gracias. Aquí te dejo, con tus Belénes. Gracias.